Lucas Picona y Mercedes Carrizo hace 13 años que están buscando ser padres. En esta búsqueda, claro, ellos trabajan en todo lo que es la decoración de lugares para niños y se encontraron con que todo este tipo de decoración es de marcas internacionales, es de personajes, de películas y de marcas internacionales. Entonces decidieron crear ellos sus propios personajes para lo que es la decoración de los niños y además crear ropa, bolsos y todo lo que una mamá puede necesitar para un recién nacido. Mi nombre es Mercedes Carrizo, mi emprendimiento es Señor Pandalob. Es un emprendimiento que nace de nuestras ganas, mi marido y la mía, de ser papás. Venimos hace 13 años encarnando proyectos todos dirigidos a los niños. El primero fue un multiespacio infantil que armamos con mucho amor y a la hora de decorar ese multiespacio descubrimos que no había en el mercado un personaje que nos representara. Como habíamos empezado a hacer cursos de diseño en aquel momento, lo que hicimos fue ilustrar 12 personajes que llevan adelante nuestra línea, zorritos, mapaches, cada uno con su personalidad, su nombre, y decoramos el multiespacio con esos personajes. Cuando llegaba la gente a festejar un cumple o algo, veía a los personajes y quería comprarnos la decoración del salón. Entonces ahí vimos que el mercado realmente, o sea, había una demanda de ese producto y aparte tenía ese toque de ser un personaje original que nacía desde un lugar de amor muy profundo y los chicos como que se hacían amigos de esos personajes en el acto. Así que creamos la línea a partir de ahí. Nosotros hacemos productos de diseño y decoración textil infantil con mensaje, decimos nosotros. Los personajes son todos personajes reales. No hay superhéroes, no hay, tenemos, no sé, la goza Margarita que le va mal en inglés, tenemos la cola Oli que es buena para bailar, o sea, cada uno con su virtud y también con su otro costado que tenemos todos y que por ahí los personajes son todos como muy fantásticos. Nosotros intentamos que estos personajes reflejen a los niños y que yo pueda decir el mapache Ralfi que usa lentes y que tiene autismo y me representa y por ahí el, no sé, la cola Oli o el hipopótamo Vito no le gusta hacer deportes. Bueno, como que cada niño encuentre cómo identificarse. De hecho, nos pasa por ahí que nos presentamos en una feria o en un evento y las abuelas buscan un regalito. Nosotros les mostramos nuestro cartón de personajes y ella dice, ay, voy a llevar a Olivia porque es igual a mi nieta. Entonces, como, eso es lo que nosotros queríamos. Que cada niño pudiera encontrar ahí, se pudiera ver reflejado. Por ahí los héroes son muy héroes. Entonces, como, que hasta en cierta manera uno trata de, bueno, los sigo porque le sale todo bien. Y en realidad todos tenemos diferentes procesos y, bueno, nosotros lo encuadramos desde ahí. Esta idea de nosotros de ser papas, que por ahora no, no, digamos, todavía no lo somos, vamos a hacerlo, todavía no lo somos, ha hecho que nosotros busquemos qué nos conecta con esa partecita que, si bien no se nos da, o sea, qué es lo que nosotros podemos brindar a partir de ahí. Por eso decimos, nosotros queremos generar emociones. Nuestro diseño no es solo una deco que combine con algún color, una paleta de colores. Nosotros queremos que lo que diseñamos genere alguna emoción en el otro, porque nace desde una emoción. Tenemos toda la parte textil, almohadones, toallones, baberos, baberos con mangas. Este año lanzamos pijamas, que es el primer año que nos animamos, para primera edad, por ahora. Y, bueno, ahora hay mamás que nos piden que hagamos como los diseños con talleres más grandes, así que, bueno, será si no se puede para este año, para el otro. Estábamos con nuestro local en Barrio General Paz y ahora estamos por tienda virtual y en los próximos meses ya abrimos un depósito mayorista con showroom de exhibición también. Nosotros ingresamos a Acordo Emprendedora hace ya un par de años y todo lo que nos da Acordo Emprendedora como proyecto, los eventos de vinculación, las capacitaciones, la posibilidad de estar en un shopping, por ejemplo, con nuestros productos o ir a una feria. La verdad es que todo ha sido muy clave para el desenlace. Nosotros en plena pandemia nos tocó estar en el shopping gracias a Acordo Emprendedora y la red, por ejemplo, puntos mayoristas nuevos. O sea, es todo, la verdad que no solo la facilidad, sino que incluso ahora amigos nuestros son emprendedores de ahí del programa de Acordo Emprendedora. Lo que más nos gusta a nosotros es la vinculación y también eso de pásame este dato, mirá aquel, no sé, allá conseguís más barato tal cosa, o sea, nos pasamos proveedores, nos llamamos, si alguien hace un lanzamiento también apoyamos y bueno, creo que aparte del contenido del programa y el acompañamiento que sin duda, como lo de shopping, por ejemplo, no podríamos haber estado de otra manera, lo que más nos gusta a nosotros es son los vínculos que hicimos. Ahí se logra mucho apoyo y aparte estás viendo a la parte tuya otro que está en la misma y bueno, eso la verdad que creo que es lo que más destaco. El primer consejo que le daría a la persona que quiere emprender es que sepa que emprender no es eso de voy a tener todo el día para mí, o sea, el consejo es si vas a emprender, ponete un horario, levantate a las 6 de la mañana y termina a las 8 si querés, primero porque los proyectos llevan su proceso y al principio quizás no va a ser la venta que pretendés, pero tenés que desde el día uno estar con todas las alertas, estar capacitándote continuamente. Yo siempre digo que hay que mirar el costado solo para ayudar, no compararte con otro porque cada uno como en la vida tiene su proceso, su evolución, a otro le toca ciertas circunstancias y por ahí vos lo único que ves es lo que figura en las redes, pero detrás de eso hay un montón de trabajo, horas de esfuerzo, dedicación, estar continuamente viendo qué es lo que requiere en ese momento, qué demanda el mercado también para cada rubro y no es solo ponerle amor y decir yo con amor, no sé, salgo a vender delantales, porque en realidad el amor es la base de lo que vos comenzás a hacer porque otra de las cosas que creo que es un buen consejo es lo que vos des no tiene que ser un emprendimiento creado a través de la necesidad, la necesidad no te va a llevar más que, por necesidad te buscás un trabajo en relación de dependencia, o sea, si vos lo que querés es que ese proyecto crezca, no tiene que, para mí no está liado únicamente con la necesidad, tiene que ser también desde tu don, desde lo que vos creas que sos, yo esto lo hago con el alma, me genera 12, 18 horas de trabajo, las que haga falta cuando hay un pedido grande, pero lo hago feliz porque sé que es algo que sale de mis dones, sale de mi capacidad, es lo mayor que puedo brindar, ahora si yo uso las mismas 12 horas, porque necesariamente lo que necesito es solo la parte comercial, o sea, solo lo que necesito es vender porque necesito la plata, que la necesitamos todos, digamos, como fin, el emprendimiento mueve una parte comercial, o sea, que es el dinero que te ingresa por esa venta, pero no creo que sea sostenible en el tiempo, algo que no ames hacer, eso es lo que creo. Mercedes y Lucas, en esta búsqueda, nunca se quedan quietos, y sí, siguen buscando ser padres, pero también siguen buscando nuevos personajes, para los niños, y para toda la decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!